Estoy vinculado a la empresa de acueducto desde el 13 de febrero del 2013, ya llevo dos años largos aproximadamente. Para mí ha sido un logro importante, siempre tuve la expectativa de entrar a una gran empresa como esta, a una buena empresa. Se me dio la oportunidad en el 2013, gracias a esta administración, a este periodo, con el arquitecto doctor Andrés Castro Rey. Para mi familia ha sido un logro invaluable, incalculable, por la estabilidad, por la presencia mía aquí en la ciudad, constante, desempeñando una importante función. Las expectativas son grandes, queriendo continuar en la entidad, conservar la estabilidad, tanto económica como laboral con mi familia, con beneficiarse uno con la tranquilidad de poder crecer profesionalmente y poder crecer económicamente. Miguel, la empresa como un regalo para esta Navidad, le va a cambiar su contrato de término fijo a término indefinido. ¿Cómo recibe usted esta noticia en esta Navidad? Pues una bendición más, una bendición muy grande y un agradecimiento de corazón por esta oportunidad y a seguir con toda la fuerza y todo el corazón y el profesionalismo desempeñando. Cada día mejor en mis funciones para poder, de una manera recíproca, servir a la comunidad y a la empresa. No es un buen regalo, es un regalo inmenso. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.